Mala que aseguro el que busca y encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca y encuentra Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña Con botas, tacones, descalza, llueva lo que llueva a distancia Iré trazada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, y el que puede se la apuesta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca y encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala que aseguro el que busca y encuentra Si tú te dices que no puedes, ¿qué vas a poder? Si antes de echar a andar, ya te pones al pie Contra la corriente, solo nada, un pez y la descama no se te ve Vaya por el corazón, son, son, al vino quita el tapón Que nada es fácil, mi amor Si quieres limonada, exprime ese limón, familia Yo, 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 yo Casi se cae el cielo, cuando bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra ¡Salsa gigante! ¡Sufre, papá! ¡Yo! ¡Yo! La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra No te las esperes, tu suerte cambiará mañana La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra ¡Ay, lo que hay que tener en la vida es actitud positiva! La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Todo tiene su final, oye bien, guarda tus problemas La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Te lo digo yo, que esto es pa' ti, anda vacila esta ¡Sí, lo cheo! Que siga y siga la fiesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Síguele los pasos a Sergio York, que ese sí, que ese no inventa ¡Eh, lo salsa y allá! ¡Eh, lo número uno! ¡Eh, lo! ¡Eh, lo! ¡Ay, actitud positiva! Yo soy la India, no te detengas El que busque el cuento irá Si cae lluvia en el cielo, pótalo en la tormenta El que busque el cuento irá Oye, mira, tú no pones esa cuenta Nada vas a lograr si no lo intentas Yo traigo la salsa buena Levanta tu bandera y representa donde quieras El que quiere puede y el que puede ser la puerta La cosa está mala, mala y te hace